gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos, yo les bendiga en esta gloriosa mañana, alabado y glorificado sea nuestro señor y salvador Jesucristo, y bueno, pues ya estamos de nueva cuenta, amén, sentados a la mesa real para poder degustar del pan que hoy tiene a través de estos amados invitados, amén, porque hoy es jueves de invitados, hoy estará con nosotros el pastor Manuel, la pastora Judith, amén, de Casa de Oración, Jesús viene pronto, con un tema de mutuo interés, con un tema glorioso, en el cual, mis amados, todos vamos a ser edificados, todos vamos a ser, amén, todos vamos a ser, este, apercibidos, porque el tema del día de hoy está glorioso, colaboradores del enemigo, donde están los colaboradores del enemigo, hoy de todo eso nos van a hablar el pastor Manuel y la pastora Judith, alabado y glorificado sea el señor, amén, pero antes de entrar al tema y darles la bienvenida a estos amados, vamos a escuchar una alabanza a nuestro señor y salvador Jesucristo, y enseguida volvemos a este glorioso tema, alabado y glorificado sea el señor, vamos y volvemos. y si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, la pasión en mi mirada, si acaso se me olvida, la pasión en mi mirada, llévame al madero, llévame al lugar donde empezó nuestra visita, llévame a la cruz, 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 llévame a la Si el caso se renula, la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. 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 Queremos confiar en ti, queremos estar en ti, en tus brazos, Cristo. Queremos confiar en ti, en tus brazos. Queremos confiar en ti, en tus brazos. Queremos confiar en ti, en tus brazos. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Queremos confiar en ti, en tus brazos. Queremos confiar en ti, en tus brazos. Lévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Queremos confiar en ti, llévame a la cruz. Llevame a la cruz Llevame a la cruz Llevame a la cruz Este es gran espalda Glorioso, glorioso, glorioso tema, amén, indiscutiblemente, mis amados hermanos Porque en ocasiones se nos puede olvidar, amén, se nos puede olvidar este El propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida Y bueno, pues hay que recurrir, amén, al testimonio dado Amén, al testimonio dado En carne viva Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Llevame a la cruz Si acaso se me olvida, llévame a la cruz, Señor Para poderme estar negando, negando continuamente Que seas en todo tú, Señor Que seas en todo tú, Padre En el nombre de Jesús, amén Bueno, pues con toda la actitud Amén En el nombre de Jesús Vamos a ir a darle la bienvenida a nuestros invitados Amén Honra y lora al Señor Al Pastor Manuel A la Pastora Judith Que ya están, ¿verdad? Ya están ansiosos Amén Ya están ansiosos Ya están con la canasta llena de pan De vino De aceite Amén Para compartir esta palabra En el nombre de Jesús Amén Así que bueno Honra y gloria al Señor Alabado y glorificado sea Amén Dios les bendiga, mis amados ¿Cómo están? Amén, amén Bendecidos Sí, gloria a Dios Aleluya Tienen porra por ahí Se oyen gallos Gloria a Dios Aleluya Amén Cristo vive Como si fuera un rancho donde viven, ¿verdad? Alguien tiene gallos Gloria a Dios Y mire que en Estados Unidos es difícil encontrar gallos Yo creo, ¿verdad? Yo creo Gloria a Dios Alabado sea el Señor Amén Gloria a Dios Pues Les doy la bienvenida Amén Y yo sé que este tema va a ser de mucha bendición De gran bendición Amén Como todos los temas que han impartido en este programa y en otros programas Yo sé que va a ser de mucha bendición Amén El tema del día de hoy, ¿cuál es? El enemigo y sus colaboradores El enemigo y sus colaboradores Amén Bueno, pues Les doy el lugar para que den la bienvenida Ahí a nuestros amados hermanos que nos están sintonizando Y adelante con el tema en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Amén Adelante, mis amados Cristo vive Amén Amén, amén Pues una vez más, bienvenidos a este programa Amén en el nombre de Jesús Donde hoy Dios nos ha dado esta cita Amén Porque es Dios el que nos llama Dios es el que nos trae a esta cita Para poder hablar de su palabra Para podernos edificar Amén Este tema que el día de hoy Dios nos ha puesto en el corazón Es que en este tiempo Pues situaciones, problemas, embates, confrontaciones Y muchas de las veces, amados hermanos Pero vamos a ir desglosando este tema tan hermoso Tan glorioso Y pues sean bienvenidos Y abrir nuestro corazón Primeramente nosotros que hablamos de la palabra de Dios Queremos ser llenos de Dios Para poder llevar ese pan Llenarnos Primero llenar la canasta Para poder llevar ese pan Amén Y la palabra Como siempre la hemos aprendido Es primeramente para el que está hablando Y gloria a Dios Que Dios nos habla de una u otra forma Nos va equipando para estos momentos difíciles O estos momentos que en el caminar Pues hay un ataque Amado hermano En este caminar Con nuestro Señor Jesucristo No es fácil Sino que Tampoco es difícil Porque Él está con nosotros Y eso es algo que Jamás vamos a A hacer a un lado Amén Porque líbrenos Dios De quitar a tu Espíritu Santo De caminar En nuestro Señor Jesucristo Amén Porque no tendríamos Este Esa brújula Digamoslo así Para poder llegar a casa No tendríamos ese guía Amén No tendríamos nosotros Ese discernimiento Ese talento que Dios nos ha dado A través de tu Espíritu Santo Amén Dios nos ha dado armas Dios nos ha enseñado Infinidad de cosas Y pues Bienvenidos En el nombre de Jesús Como ya me conocen Yo soy el pastor Manuel 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 Presidimos aquí Para la gloria del Señor En Casa de Adoración Que se viene pronto En el Ejido Rancho Ale Amén Y pues Aquí vamos a estar Aprendiendo Con tu tenernos Amén Amén Mi nombre es Judith Hernández La doctora De Casa de Adoración Que se viene pronto Amén Feliz Contenta Gozosa Amén Porque pues En una semana más Que nos ha tocado Y partir la palabra De nuestro rey salvador Jesús Amén Aprendiendo En el nombre de Jesús Cada día Vamos creciendo Vamos adorando Vamos poniendo Nuestro corazón Y nos enseñando Vallenando nuestra canasta Vallenando nuestra copa Vallenando nuestra lámpara Vamos teniendo Teniendo esta Esta madurez En el nombre poderoso De Jesús Para que Él Te vaya formando En nosotros Cuando le ponemos Nuestro corazón A someternos A Él A obedecer Y a poner Por hombre En el nombre de Jesús Cuando nosotros Nos sometemos Es porque hay un arrepentimiento En nuestras vidas Amén En el nombre de Jesús El tema es El enemigo Y sus colaboradores Amén El enemigo Y sus colaboradores Un tema Tremendo Un tema tremendo Que vamos a aprender El día de hoy Vamos a leer Una buena parte De Números Capítulo 16 Amén Para poder entender Lo que vamos a Aprender El día de hoy Amén Nos dice La rebelión Coré En Números Capítulo 16 Amén Dice Coré Hijo de Isaac Hijo de Coat Hijo de Levi Y Datán Y Abirán Hijo de Eliab Y On Hijo de Pelé De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron Contra Moisés Con 250 varones De los hijos De Israel Príncipes De la congregación De los Del consejo Varones de El nombre Nos dicen La palabra Y se juntaron Contra Moisés Y Aarón Y les dijeron Basta ya De vosotros Porque toda La congregación Todos ellos Son santos Y en medio De ellos Está Jehová Porque pues Os levantáis Vosotros Sobre la congregación De Jehová Cuando oyó Esto Moisés Se postró Sobre su rostro Y habló A Coré Y a todos Diciendo Mañana Mostrará Jehová Quién es tuyo Dice Quién es tuyo Y quién es santo Y hará que se acerque A él A el que él Escogiere Él lo acercará Así A él En el nombre De Jesús Amén Y nos sigue diciendo Hacer esto Tomaos Incienso Coré Y todo su séquito Y poner fuego En ellos Y poner en ellos Incienso Delante de Jehová Mañana Y el varón A quien Jehová Escogiere A quien será El santo Esto Vaste Hijo De Levi Dijo Más Moisés A Coré Oíd Ahora Hijos De Levi O sea Es poco Que el Dios De Israel Os haya apartado De la congregación De Israel Acercándonos A él Para que Ministréis En el servicio Del tabernáculo De Jehová Y estéis delante De la congregación Para ministrar Y que te hizo Que te hizo Acercar a ti Y a todos tus hermanos Los hijos De Levi Contigo Por Dice Procuráis también El sacerdocio Le dice Moisés A Coré Procuráis también El sacerdocio Por tanto Tú Y todo tu séquito Sois los que Os juntáis Contra Jehová Dice Pues Aarón ¿Qué es Para que contra él Murmuréis? Amén Y envió a ustedes A llamar a Dacán Y a Virán Hijos de Elias Más ellos Respondieron No iremos allá Es poco Que nos hayas Hecho venir De una tierra Que destila Leche y miel Para hacernos Morir En el desierto Para también Te enseñorías De nosotros Imperiosamente Ni tampoco Nos has metido Tú en tierra Que fluye Leche y miel Nos dice Ni nos has dado De la heredad De esa tierra Ni la viña Sacarás los ojos De estos hombres No subiremos Entonces Moisés Se enojó De gran manera Y dijo A Jehová No me iré A su ofrenda Ni a un Asno He tomado De ellos Ni a ninguno De ellos He hecho mal Después dijo Moisés A Coré Tú Y todo Tu séquito Ponemos mañana Delante de Jehová Tú y ellos Y Aarón Y tomás Cada uno Incienso Y ponés Incienso En ellos Y acercáos Delante de Jehová Cada uno Con su incienso Cada uno Con su incienso Doscientos cincuenta Incensarios Tú también Y Aarón Cada uno Con su incensario Y tomó cada uno Su incensario Y pusieron en ellos Fuego Y echaron en ellos Un viento Y se pusieron A la puerta Del tabernáculo De Roñón Con Moisés Y Aarón Hasta ahí Vamos a leer En el nombre De Jesús Este tema Es largo De cincuenta Versículos A mientras de ahí Nos vamos a ir Desarrollando Para ir entendiendo Este glorioso tema El enemigo Y sus colaboradores Amén Es preguntarnos En el nombre De Jesús De qué nos estamos Llenando Qué estamos haciendo Qué estamos Aprendiendo Estamos recibiendo La palabra En realidad O qué estamos Recibiendo A quién Estamos abriendo Oídos En qué estamos Ocupando Nuestro tiempo Realmente Estamos al servicio De Dios Realmente Estamos al pendiente De lo que necesita La otra Realmente O nos la pasamos Ocupados Viendo mucha tele O nos la pasamos Ocupados Viendo Utilizando mucho El celular Amén Qué es lo que Nos estamos Llenando De películas De violencia De ciencia ficción De chismes De morgulaciones De contiendas De que estamos Quedendo Impartidos Amén Es muy importante Sabemos que Nuestro campo De batalla Es nuestra mente Amén El enemigo No sabe Qué pensamos Pero el que Ten malos pensamientos Cada mal pensamiento Es del enemigo Porque nos quiere Separar De la presencia De nuestro Dios Y lo estamos Viendo claramente Aquí Con Coré Amén Que convencieron A 250 varones De renombre Príncipes Autoridades Con poder Con dominio Amén Para poder Levantarse Contra una Autoridad Contra una Autoridad Que no es Una autoridad Puesta por hombre Una autoridad Puesta por nuestro Dios Por Jehová De los ejércitos Amén Pues es muy importante Saber qué voz Estamos escuchando A quién le estamos Dando entrada Si a nuestro Dios Al Espíritu de Dios O al enemigo mismo Que nos está metiendo ideas Para levantarnos En religión En contienda Amén Hacia nuestras autoridades En nuestra congregación Llámese pastores Llámese líderes Líderes de damas De varones De pateros Siendo líderes Traz a una autoridad Amén En el nombre de Jesús Todo porque Porque Coré Quería tener Una autoridad Más grande De lo que Dios Ya le había dado Donde Dios Ya lo había puesto A él no le bastaba Amén Y tuvo que buscar Y tuvo que buscar Métodos Malos Para poder obtener Lo que él quería Amén Pero si volvemos En el nombre de Jesús Al libro de números Vamos a ver En el versículo 3 Y dice Y se juntaron Contra Moisés Y Aarón Y les dijeron Basta ya de vosotros Amén Y dijeron Ya es suficiente Que acabó Ya no queremos Obedecer Ya no queremos Hacerte caso Ya no queremos Escucharte Queremos hacer Lo que nosotros queremos Lo que nos dice Nuestra carne Lo que dice Nuestros malos métodos Nuestras malas Concuficencias Es lo que ellos Querían hacer Amén Ya no querían Obedecer a aquel Que Dios Puso como autoridad Amén Y más adelante En el versículo 5 Dice Y habló Moisés En el 4 Cuando oyó esto Moisés se postró Sobre su rostro Y habló a Coré Y a todo su séquito Diciendo Mañana buscarás Yo a quién es Suyo Amén Quién es suyo Dice Y quién es santo Y hará que se acerque A mí Amén Solamente Dios Puede hacerlo Pero en Corintios Nos dice En Corintios Capítulo 1 Versículo 11 Nos dice El apóstol Pablo Amén Dice Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se haga Manifiesto Entre vosotros Lo que son Los que son Aprobados Los que son Aptos Amén Es preciso Es necesario Es imprepentible Determinar Amén Determinar En el nombre de Jesús Y nos dice Que haya disensiones Que haya Faltas De desacuerdos Entre el humano Porque vamos A entender Quiénes son Los que en realidad Aman a Dios Quiénes son Los que en realidad Están dispuestos A servir en la obra Quiénes son Los que son Aprobados Los que son Aptos A la obra De nuestro Dios Amén Es necesario Lo comentaba Y lo pensaba Que en todas En todas las iglesias Va a haber problemas Porque estamos En este mundo Estamos en este mundo Entonces en todas las iglesias Va a haber problemas Para saber Quiénes somos de Dios Y quiénes no somos de Dios Por quién tenemos Estar orando Amén Para darnos cuenta Cómo estamos Llevando nuestro camino Amén Así como Por él Que se levanta Dentro de Dios Hacia sus autoridades ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ver En el nombre de Jesús ¿Qué nos dice En Romanos Amén En Romanos Trece, doce Vamos a ver Qué nos dice En el nombre de Jesús Permítame un poquito Trece, doce Nos dice Someteos Someteos A toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad O lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Amén Porque son autoridades Delegadas por Dios Aún en nuestro Trabajo celular Amén En la escuela En la casa Hay autoridades Amén Y si nosotros Desobedecemos Porque podemos Desobedecer Porque no estamos Impuestos No queremos Someternos Estamos impuestos A querer hacer Lo que nosotros Queremos Lo que nosotros Creemos Que es mejor Amén Aunque no sea mejor Porque la palabra De Dios No se equivoca Y Dios Es el que nos puede Dar un buen consejo Y esta es la palabra De Dios Es un instructivo De vida Para todos Amén Es un instructivo De vida Para todos Que Dios Que Dios Nos dejó Que nos sometamos A nuestras Autoridades Porque son delegadas Por Dios Amén En 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 13 Nos habla Que nos sometamos A las autoridades A las buenas A las capables Y aquellas que nos tratan mal Aquellos que nos gritan Aquellos que nos pueden humillar Dice Porque si cuando estábamos En el mundo Soportábamos Que nos trataran mal Amén Soportábamos Que nos trataran mal Porque decíamos Que tenemos mucha necesidad Tenemos que trabajar En el mundo Aunque sea el pato Ay no lo aguanto No lo soporto Amén Pero ahí estábamos ¿Por qué no? ¿Por qué continuar Ahora? Que tenemos a Cristo En nuestro corazón Y debemos de obedecer Porque por nuestro testimonio Vamos a mostrar Que Dios Estamos alabando Que Dios Estamos adorando Que es bueno Que es fiel Que es misericordioso Porque nos llena de gracia Amén Entonces debemos de someternos Y aquí Corea nos sometía Entonces Si nos ponemos a meditar En las iglesias ¿Cuántos Corea hay? ¿Cuántos Cuántos Atán? ¿Cuántos Abirán? ¿Cuántos On? Ay que se revelan Cuando la autoridad de Dios Amén Que quieren cambiar Las reglas de Dios Dios dejó un diseño Dios dejó el diseño En la congregación Dios dejó pastores Dejó maestros Dejó evangelistas Dejó profetas Dejó apóstoles Amén Todos tienen una autoridad Y hay que someternos a ella No vamos a cambiar El diseño Porque estaríamos Plastonando Contra la palabra de Dios Estaríamos diciendo a Dios Tú te equivocaste Lo que tú dejaste Escrito No está bien Lo vamos a hacer A como nosotros Quieramos Amén Y eso no es correcto O podemos decir Señor Nosotros te amamos Nosotros te amamos Señor Puede haber Regularmente Desafortunadamente En las congregaciones Hay grupos Hay grupos Y no debe de haber grupos Amén Hay grupos De personas Que dividen Que dividen A otras personas Que dividen De los jóvenes Que dividen De los adultos Que dividen De los niños Amén Y no debe de ser así Porque somos Un cuerpo unido Somos un complemento En el hombre poderoso De Jesús Amén Y hay grupos De personas Que dicen Yo te amo Señor Yo te sigo Señor Pero a la primera A la primera De cambio Los dejan No asisten A la congregación No asisten A las llamadas Y siempre lo hemos visto Siempre lo hemos visto Que porque hay una fiesta Que porque hay una reunión Que porque Me duele la cabeza Que porque tengo que lavar Que porque tengo que ir al matado Que no le damos El lugar a Dios Que es primero nuestro Dios Primero nuestro Dios Luego nuestro Dios Y que sigue nuestro Dios Y después nuestro Dios Amén En el nombre de Jesús Y hay personas Que le quitan la gloria A Dios También Porque predican Porque hacen las cosas Y quieren que todo el mundo Diga Qué bonito Qué bonito Que hiciste Qué glorioso Que hiciste Pero somos incapaces De decir Para un señor Porque estamos Rumpiendo el diseño Que Dios nos dejó Estamos rumpiendo El diseño Que Dios nos dejó Escrito Le da la gloria Que no se dé robable El puesto Que tienen nuestros hermanos En la congregación Amén En el nombre de Jesús A él sea la honra Y la gloria Amén Nosotros debemos de ver Nuestra iglesia Como un Nos dice la palabra De Dios Amén Debemos de ver Nuestra iglesia Como O sea Gloriosa No la iglesia Porque nosotros Formamos la iglesia Nosotros formamos la congregación Dios Está en nuestro corazón Amén Debemos de verlo Como un diente Donde vamos Y descansamos Donde vamos Y le entregamos Que es un diente Que es un diente Hermano Un diente Es un ser Que tiene existencia Amén Real O imaginaria Cuando yo leí esto Meditaba en la palabra Un ser que tiene existencia real Cuando amamos a los que tenemos Jesucristo Es real En nuestro corazón Es real Cuando le pedimos Cuando lloramos Cuando se manifiestan Nuestras grandes necesidades Dios es real Amén Y no va a ser real Para aquel que es Para aquel que es duda Para aquel que no se quiere comprometer En la obra de Dios No va a ser real Va a ser imaginario No va a querer ver nada más Cuando tenga la necesidad Y nosotros debemos de buscarle En todo tiempo Y en todo momento No nada más Solo tengamos la necesidad Amén En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Sí, amén Ciertamente Primero que nada Tenemos que entender Algo tan importante Que en todas las congregaciones Muchas de las veces Ignoramos Amén Sabemos que el diablo existe Pero ignoramos Por Satanás Amén Y él no juega Se nos ha enseñado Que estar Ser cristiano O tener a Cristo En nuestro corazón Estamos totalmente Expuestos A un enemigo O a muchos enemigos Porque muchas de las veces Queremos que Satanás Venga y se nos presente Tal como él Y muchas de las veces Queremos Contravestar Esos ataques Con gritos No lo sé Amén Pero realmente El Señor Nos ha Mostrado Por su misericordia Y por el amor Que nos tiene Que hay armas Poderos En Dios Que no son carnales Sino Armas venidas Del lo alto Del celestial Pero esas armas Para vencer al enemigo Para contrarrestar Los ataques Del enemigo Pues tenemos que estar Unidos A nuestro Señor Con ese yugo Amén Ese yugo Que nos une A nuestro Dios Si no estamos unidos Con nuestro Señor Jesucristo Pues no vamos a saber Y vamos a vivir Gloria a Dios Por la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Por el amor Que él nos tiene Y no nos deja caer Pero Estamos creciendo Y estamos siendo Más expuestos Y no solo nosotros Sino también En nuestra familia Amén Muchas de las veces Ignoramos Al enemigo Tal vez no Pero a sus colaboradores Amén ¿Cuáles son sus colaboradores? Tenemos que entender Todo aquel Que se levanta En contra Del conocimiento De nuestro Dios O todo aquel O todo aquel Que se levanta En contra De De las autoridades Delegadas Supuestas por Dios Son sus enemigos Amén Y no es nuestra Y no es nuestra lucha Contra carne Como para querernos Golpear O como para querernos Desechar Tan fácilmente ¿No? Nuestros enemigos Son espirituales Son espíritus Inmundos Que se meten Y entran En personas Que les dan Entradas Porque La Biblia nos enseña Que si nosotros No abrimos Alguna puerta Al enemigo Nosotros Por eso nos dice En su palabra Que son No seamos Sometidos Someteos Resistir A las tentaciones Resistir A la ira Al enojo A la envidia Al coraje A todos Es decir Si resistimos A todo esto El enemigo Va a tener que huir Buscar a otros Buscar a otros Colaboradores Pero que no seamos Nosotros Amén Que no seamos Nosotros Colaboradores Es algo Es un tema Tan hermoso Tan glorioso Que Dios Nos está hablando El día de hoy Porque Dios habla Antes de Accionar Y nosotros Hemos entendido Que si Dios Nos da una palabra Para ponerla Por hoy O si nos da Una palabra Percibiendo Mañana No vamos a poder Decir Nosotros No nos avisaremos Si hoy Se está hablando De estos enemigos Y si hoy Se está hablando De que hay Colaboradores Integrados Infiltrados En nuestras Congregaciones Hay que parar Por eso Hay que parar La oreja Y hay que Apercibir Amén Hay que tener Nuestra mirada Hay que remontarnos A las alturas Para poder ver El problema Y poder ver Discernir Lo que Dios Nos enseña Nos muestra A través de Su palabra Todo aquello Que se levanta En contra De nosotros No lo vamos A poder No lo vamos A poder Discernir Del área En la que Cómodamente Podemos Amén De aquí Terrenal No esto No es Terrenal Esto tiene que ser Más allá Sobrenatural Espiritualmente Hablando Lo sobrenatural Es lo divino Lo celestial Lo que de verdad Existe Y que muchas De las veces Ignoramos Ignoramos A Satanás Ignoramos A sus Imaginaciones Que tal vez Hasta en nosotros Mismos puede estar Trabajando Amén ¿Por qué En nosotros mismos? Porque prestamos Oído A voces Que no Edifican A voces Que no Que no nos ayudan A llevar a cabo La misión Que Dios Nos ha dado Sino que Muchas de las veces Sutilmente Empiezan A meternos Ideas Ideas Que no tienen Que ver Con la visión De Dios Ideas Que nos hacen Desviarnos Del camino Y es allí Donde Dios Nos da el discernimiento De poder decir Esto No es Esto No está bien Y si algo Madre Tú que me estás Oyendo Si algo hay En Dios Que Él es El príncipe De paz Amén Si hay algo En esta vida Que te roba La paz Desecha Avienta Esa Tira eso ¿Por qué? Porque eso No viene de Dios Todo aquello Que nos roba La paz Viene del enemigo Y de sus colaboradores Acuérdate que Esa es nuestra luz Y no podemos Nosotros Ignorar eso Y tenemos Oportunidad La tenemos Porque dice aquí En el En el verso En el Verso 5 Dice Mañana ¿Cuándo? Mañana Vienes el día De hoy Para arrepentir Estas personas Dios Les dio Una oportunidad A todos Estos Y no fueron No más Fueron ellos Fueron muchos más Que se unieron A ese A esa voz Equivocada Amén Se unieron A esa voz Equivocada Muchas de las veces ¿Por qué las iglesias Pum De la noche A la mañana Se desisten Porque hoy En la voz Es equivocada Amén Muchos quieren Con uno Que se levante En contra De la iglesia De la Señor Jesucristo De la congregación En donde Terminó Con uno Puede Echar a perder Toda la Veja Con una Manzana Tenemos que Tener cuidado Amén Y no somos Tienes para Desechar Moisés Aún Les dio La oportunidad Les dijo Mañana Mañana Hoy Medítalo Y mañana Ve lo que vas a hablar Delante de que Él lo va a mostrar Todavía Acordándonos De que Dios Un corazón Contricto Y humillado Jamás Y Él sabe Cuando de verdad Estamos arrepentidos De un corazón O cuando solamente Nos postramos A remordernos Por aquel Error que pudimos Haber cometido No es lo mismo Arrepentimiento Que remordimiento Amén Y Dios Nos da esa oportunidad Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Ten cuidado Ten cuidado Con lo que estás haciendo Ten cuidado Con la voz Que estás escuchando Ten cuidado Con quien te juntas Ten cuidado La voz Como decía la pastora Con lo que ves Con lo que escuchas Con lo que haces Son puertas Amado hermano Que a veces Ignoramos Que tal vez El enemigo Nos hace también Abrir una puerta Porque toca también Nosotros estamos Escuchando la voz De nuestro Señor Jesucristo Porque ya lo dejamos Entrando Pero muchas de las veces Nos dejamos llevar Por el susurro De la serpiente Amén Por el susurro No, no te creas Mira, esto Lo otro Es así Es así Es así No, a ver Este es el camino El camino es Jesús Amén Y Él es la verdad O sea, no tengo Por qué escuchar Otro Pero somos humanos Somos seres humanos Tenemos errores Y por eso día con día Le pedimos perdón A nuestro Señor Cerrado No somos No somos Como se dice Perfectos Tenemos errores Amado hermano Pero Dios nos da Una oportunidad Arrepiéntete hoy Como luego decimos Como dice la palabra Que no se ponga el sol Sobre vuestro Bueno, sobre vuestra ignorancia Sobre vuestra ir Sobre aquello que viene A nuestro corazón Amén Si, si hay algo Que nos roba la paz Pues hay que Desechar Todo eso A los pies De nuestro Señor Jesucristo Señor Él es el que disipa todo Aquí lo dice Él pone aquí Amén Él es Dios Todo lo hace Por nosotros Pero nosotros Tenemos que someternos A Dios Nosotros tenemos Que inclinarnos A nuestro Rey Salvador Jesucristo Es algo tan hermoso Tan bonito Pues cuando te levantas De ahí Dices Padre ¿De dónde anduve Cargando todo esto? Que ni siquiera era mí Muchas de las veces Nos llenamos de cosas Que no nos pertenecen Porque Tal vez no sabemos Entregarle a nuestro Dios Pero toda cosa O toda situación Problemas De nuestros amados De nuestros vecinos De nuestros hijos espirituales Todo es entregado a Dios Recuerda La obra es de Dios Nosotros solamente Somos instrumentos En las manos De la familia Amén Nosotros solamente Somos Y queremos ser de honra Para nuestro Dios Nosotros solamente Somos reyes Aquí en En Cacerdotes Que Oficiamos Amén Que decretamos Pero Dios Es el dueño De todo Dios Es el dueño De todo Dice Dice Mañana mostrará Que va Quien es suyo Amén Hoy Dios nos da La oportunidad De poder De que pueda decir Señor Mañana Estos son mis hijos Amados Estos son mis hijos Amados Amén Y quien es santo Santifícate Y el que sea El que se siente El que esté santificado Santifícate A través de la palabra De Dios A través De la enseñanza No deseches De la enseñanza No deseches El pan de vida No deseches La enseñanza De tu pastor La disciplina De tu pastor Amado No la deseches Porque si no Atendemos al consejo De nuestros padres Espirituales De nuestras autoridades Delegadas Delegadas En esta tierra A quien cree usted Amado hermano Que estamos desechando A Dios A nuestro rey Salvador Le estamos diciendo Que todo está mal Que lo que él vino a hacer A la tierra No fue útil Amén Y eso no es Esas palabras No son de nosotros Que conocemos a Diego Sabemos que él es amor Esas palabras Son de alguien Más Amén Esas palabras Vienen siendo De la sentencia Cuando Eva Llevó A Adán Esas palabras Amén Cuando lo convenció De que De que comiera Ese fruto Amén En el nombre De Jesús Y Dios Dice que Hará que Nos acerquemos A él Y al que Él escogiere Él Lo acercará Así Somos escogidos Él ya nos llamó Él ya nos Santificó Porque por él Somos santificados Amén No porque Lo merezcamos Sino por su gracia Por su amor Por su misericordia Ya nos llamó Ya estamos En este lugar Ahora Ahora Él nos acercará Más Pero nosotros ¿Qué decimos? Muchas de las veces No, no, no No Rechazamos Amado hermano Rechazamos La sabiduría De Dios Amén ¿Por qué? Y aquí está la respuesta Hacer esto Tomaos Incensario Coré Y todos ustedes La oración Juan ¿A qué hora? Amén ¿Por qué A veces queremos Que Dios Nos responda A nuestras oraciones Raquíticas Amén De poquito tiempo No lo sé Pero cuando Cuando necesitamos A nuestro Dios Ahí estamos Pero cuando no Dios quiere Conocernos En todo tiempo Amén Yo hablaba Con unos amados Amén Y yo les decía Hoy Tú oras Lees la palabra Ayúden Amén No Entonces ¿De qué sirve? Que yo le esté diciendo A mi Señor Cristo Ayúdalo Él dice Y si el Señor Me dice Es que no sé De quién me hago No sé De quién Me estás hablando No lo conozco No sé De quién Me estás hablando Porque no lo he visto No lo he escuchado En mi vida No lo he escuchado Pues claro Amén Recordando que nosotros Bendecimos a todo mundo Pero Él es el que decide A quién da la vida Porque no todos La merecemos Muchas de las veces Hacemos Cosas Malas Que parecen buenas Y sentimos Que Dios está con nosotros Pero realmente Estamos escuchando Otra voz Del enemigo Porque hay colaboradores Amén Hay colaboradores Que se infiltran Para hacer caer A los que van avanzando A los que van caminando A los que van haciendo Realmente La voluntad De nuestro Dios Siempre Y nosotros Siempre lo hemos entendido En este Poquito tiempo De caminar De nuestro Señor Jesucristo Que cada vez que algo Nos va a dar Dios Algo más Algo más Nos va a llevar A otra gloria Sin una guerra Sin una lucha Sin una victoria Hay una victoria Gózate 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 En el nombre De Jesús Cuando hay Cuando estás Tribulado Cuando estás Amedrentado Porque Entonces ahí Dios Te va a dar algo Pero gózate Gózate Y dile al Señor Aquí es tu honra Yo sigo Yo sé que tú Me vas a dar Algo más Algo más Pero no es Lo hemos aprendido Toda palabra De Dios Y más La gloria Que Dios nos da Cada vez más Porque vamos De gloria En gloria De potencia O de poder Pero cada vez Que Dios nos da Algo más El enemigo Se levanta Más poderoso Nos envía A otro espíritu Más fuerte No nos va a enviar Al mismo Porque ya lo vencimos Ya lo vencimos A ese Ya Dios nos dio La victoria Contra ese El enemigo Nos va a vendar Otro O otro Mucho No lo sabemos Pero sí hay que estar Apercibido Esta es La enseñanza En la cual Dios Quiere que sigamos Aprendiendo De que hay enemigos Hay colaboradores Del enemigo Amén Yo Para la gloria De Dios Que Dios me ha alcanzado En el mundo Aprendí algo Que Mucha gente Decía O mucha gente No alcanzaba A entender Gente que anda mal Gente que Que tiene problemas Con la ley Y todo eso Amén Nosotros podemos decir Que en el mundo Hay algo que la gente dice Que a los zorros Más astutos El enemigo Los atrapa Con su propia gente Amén Hay que tener mucho cuidado Con nuestra familia Con los más allegados Amados Porque el enemigo Usa todos estos Más allegados Para ayudarnos Porque realmente Viene Contra una cabeza Amén El enemigo Le tira la cabeza Y si le Le tira la cabeza Le pega la cabeza Le quita la cabeza Hay que tener mucho cuidado Nosotros que tenemos Un cargo En la congregación Nosotros como pastores Como líderes De alabanza Líderes De oración Amén De intercesión Los líderes De panjeros O sea Todo lo que Signifique O todo lo que Sea útil Para nuestro Señor Salvador Cristo Hay siempre Hay alguien Que era aquí Amén El enemigo También se maneja Por terapia Un Dios También se maneja Por terapia Entonces Nosotros tenemos Que tener cuidado De no caer Nosotros Porque si caemos Nosotros Lo hemos aprendido Como el sacerdote El pueblo Muchas de las veces Le echamos la culpa A la gente Muchas de las veces Le echamos la culpa A la gente Y donde está El pastor Amén Donde está El pastor No está Cuidando No está Percibido No está Recibiendo Ese Determiniento Que Dios Está dando ¿Por qué Amado? Porque no Te has postrado Porque no Has orado No has Amado Amén Nosotros Como líderes Como pastores Para la gloria Del Señor No puestos Por hombres Sino Por Dios Tenemos una Grande responsabilidad Sobre nosotros Que tal vez No la entendemos Pero Más Responsabilidad Amén Que muchos Porque llevamos A cabo Una encomienda De nuestro Señor Salvador Jesucristo Esto no es Este es una orden Amén Esto es una orden Cuando Pedro Le dijo Le preguntaba Cuando nuestro Señor Jesucristo Le decía Al apóstol Pedro Es una orden Pero más que nada Es por amor Muchas de las veces Nos suceden Todas estas cosas Porque Estamos Enraquíticos En el amor A nuestro Señor Jesucristo Amén No lo hemos Entendido Tal como es Dios nos sacó De lo más Vilemente Deseado Ya hay Un agradecimiento Pero enamorarnos De alguien Enamorarnos Realmente De nuestro Rey Salvador Jesucristo Es estar Contrado Saber Cómo piensas Cómo actúas Ir conociéndolo Poco a poco Amén Ir conociéndolo No nos vamos a enamorar Así Vamos a ir conociéndonos Dios ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? En nosotros Tiene que haber un sí Y amor No como estas personas Que se rebelaron Amén Porque muchas de las veces Nosotros provocamos Esa rebeldía En nuestros hijos Espirituales Porque ya hemos Ya los hemos Impatido A lo mejor Nos escucharon Hablar mal De nuestros pastores A lo mejor Nos escucharon Hablar Algo de nuestros Hermanos Pastores Y muchas de las veces Ellos quieren seguir Igual Cuando los atiendes O cuando los quieres Meter Al diseño Dicen No, pues tú hacías Lo mismo Y nos Nos empiezan A reprochar Y ahí Que ya nosotros Sembramos Al Y la palabra De Dios Dice que si sembramos Para la carne Vamos a cosechar Entonces tendremos Que tenemos Mucho trabajo Y tendremos Que sembrar Para el Para cosechar Una vida eterna Y nosotros Como lo decía Mi amado Pastora Para el De más En el nombre De Dios Anem Amén Amén Estamos Por siempre Y para siempre Tenemos Gran responsabilidad En el nombre De Jesús Está Siempre Somos Dios A nuestro Dios Ser obediente A nuestros Guides Amén No ser Como ese No ser Como ese No ser Como ese Nosotros Leemos La palabra Dios No va a permitir Que y los traemos a la casa de Dios a dividir, a movilizar, a separar el cuerpo de nuestro Señor. Amén. Vemos que había mucho interés en estos personajes para tomar el tabernáculo, amén, y ese interés es el que nos separa a nosotros de la presencia de Dios porque nos interesa más el mundo, nos interesa más que el mundo nos pueda ofrecer y nos desvía de los propósitos de Dios de decir, ay, cómo va, cómo va ya la mamá. Así que a cabo la gente ni cuenta se da si nos intervamos, amén. Así como van a nos prender, a cabo la gente ni cuenta se da si no estamos no teniendo las cosas bien. Pero que si se da cuenta, se llama Jesús, amén. Él se da cuenta de nuestro corazón dispuesto a obedecer y no obedecer. Nuestras autoridades están fuertes porque va de los ejércitos. Estamos fuertes porque va de los ejércitos. No porque seamos perfectos y denunciados, sino porque Dios así les lastró, amén. Entonces, si nosotros deseamos, lo que nuestros hermanos tienen es porque se esforzaron, es porque han creído, es porque se han comprometido. ¿Por qué nosotros no esforzamos y comprometernos? En lugar de obtener esos, esos, esos puestos que pueden lograr, esos, que pueden tener esos lugares que nuestros hermanos tienen adquiridos nosotros, pero con un buen testimonio, con un buen compromiso, no con chistras, no con tiendas, no con mudaciones, no levantando al pueblo de Dios contra las autoridades, porque mal estaríamos cumpliendo, sino esforzamos para que Dios nos dé lo de nosotros, nuestra propia identidad, amén. Que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros, con ese es un complemento en Cristo Jesús, amén. Y ser sabios en el nombre de Jesús, porque vamos a ver que nos dice en 1 Pedro 3, del 8, del 8 al 12, nos dice, una buena conciencia, nos dice, finalmente ser todos de un mismo sentir. Amén. Compasivo, amado, fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición, amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, amén. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, amén. Contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que no han ofrecido una oración sincera, que no han entregado su corazón. ¿Cómo estaba Tatán, Avirán, amén? ¿Cómo estaban ellos cuando tomaron ese incierto, cuando tomaron el intensario para ofrecerse a Dios? Estaban en reventud de Dios, y Dios no escuchaba esas oraciones, amén, porque no había un corazón arrepentido, como dice, como usted, que mañana, mañana se presentarán en la TDE, no tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad, más no se arrepintieron, amén, y es muy importante, no debemos de creer nosotros que si estamos en religión, Dios va a escuchar a nuestros oraciones, porque más estaríamos, hermanos, de que Dios vaya a escuchar nuestras oraciones, porque Dios escucha la oración del justo, dice la palabra de Dios. Él es justo, y escucha la la oración del justo, y vemos lo que les vino, por su rebelión, amén, por su desobediencia, cuando mandó Moisés a hablar a Avirán y a Datán, no vamos a ir, no queremos ir, tú quién eres, nos sacaste, fíjense, aún, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de la esclavitud, y ellos amaban la esclavitud, ellos le reprochaban a Moisés, tú nos trajiste a la tierra que tuviera leche, y miren, cuando, es como, fue como el pueblo hebreo, bueno, que son ellos, mi hermano, ¿para qué nos sacabas de ahí? ¿para qué nos trajiste a sacar, amén? ¿Por qué? Porque aman el mundo, porque aman las cosas del mundo, porque aman la desobediencia, porque escuchan la voz del enemigo, amén, y no se someten a las autoridades que Dios puso, porque nos es difícil obedecerla, porque nuestra carne ni quiere ni puede, amén, pues es muy importante, está en oración, en la presencia de nuestro Dios, porque Dios se va a enojar mucho, cuando nosotros desobedecemos a nuestras autoridades, porque es una desobediencia a él, dice, nos dice, en números, porque dice Moisés, están contra Jehová, nos dice, en el versículo onde, del capítulo, dice, dice, por tanto, tú y todos tus séquitos, son los que os juntáis contra Jehová, dice, contra Jehová, pues Aarón, ¿qué? Para que contraemos por él, porque Aarón fue puesto, pues lo va a ser como las autoridades del día de hoy, hasta hoy, en el nombre de Jesús, y hasta que Cristo venga, están puestos por Dios, amén, en el nombre de Jesús, por eso nosotros tenemos que ser intercesores, mediadores, tenemos que serlo como como pastores, como sacerdotes, somos sacerdotes de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos, amén, tenemos que estar orando, tenemos que estar poniendo a la brecha, con nuestros hijos naturales, con nuestros hijos espirituales, como nuestro Señor Jesús Cristo lo está haciendo, hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús, para que no caigamos sin contradicción, como cayeron los personajes, que no tomemos que el estero de Espíritu, de ellos no vengan a tomar parte de nuestra vida, y de las congregaciones que Dios ha levantado, en el nombre de Jesús, poniéndonos a leer, también, en Hebreos, siete a veinticinco, nos habla, y nos dice, en el nombre de Jesús, también, nos dice, por lo cual, puede también salvar perpetuamente, a los que por él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, quien nuestro Señor Jesús Cristo, así nosotros podemos estar intercediendo, como Moisés lo hizo en el pueblo, por estos personajes que nos han permitido, y vino una decadencia en sus vidas, y no solamente en tu vida, no solamente en tu vida, porque hemos aprendido que Dios nos mira a mi vida, mira a mi linaje, mira a mi descendencia, mira a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, amén, y la consecuencia no solamente va a ser mía, va a ser de mis generaciones, porque es lo que nosotros le estamos impartiendo a nuestros hijos, y lo que nosotros les estamos enseñando, lo hemos visto, lo hemos aprendido, lo hemos meditado, nuestros hijos quieren ser como los padres, no hay Dios, por eso nosotros nuestro anhelo es ser como nuestro Señor Jesús Cristo, y ir perseverando en el nombre de Jesús, y ser como Él un día, amén, pero en la realidad, los hijos quieren ser como los padres, si eres rebelde, si eres de todo el quinto, si eres sismoso, si eres murmurador, si eres contentioso, así van a ser los hijos, y van a venir una consecuencia hacia nuestros hijos también, no solamente nosotros por nuestras malas decisiones, porque no vencimos, esos gigantes, no vencimos, no les cortamos la cabeza, amén, no cerramos las puertas del enemigo, sino al contrario, se las hagamos de paz en paz, para que estudiara en nuestra casa nuestro matrimonio, nuestro hijo, nuestra familia, nuestra vida espiritual, amén, y ser nuestra, y ser nuestra, pues nuestra vida, pues deplorable, como lo dice la palabra de Dios, aún estando en los Dios de Dios, caminando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, nos hicimos nexios a la palabra de Dios, nuestro corazón se embenebreció, porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestros propios métodos, y hice la palabra de Dios, y perseveramos por hacer las cosas de nuestro método, nunca pensando y meditando, qué es lo que hicimos, qué es lo que quiere nuestro padre, qué es lo que debemos decir, que nos va a doler, nos va a doler, pero algo muestra su sabe de nosotros, pero nuestro propio método va a ser la condenación, para tomarnos en indudablemente, amén. Amén, amén, amén. Y seguimos aprendiendo, porque Dios, también a través de estas personas, recordemos que una piedra va puliendo otra, una piedra va puliendo otra, entonces Dios nos va a enseñar a través de este proceso, porque nunca acabamos de aprender, pero sí tenemos que entender que si vamos avanzando, vamos caminando, se va a levantar en contra del enemigo, se va a levantar en contra, amén. Vemos nosotros que de estos cuatro hubo uno que ya no apareció, de estos cuatro hubo uno que se arrepintió, y que ese uno seamos nosotros, y estamos en ese proceso, amén, y estamos en ese caminar, o en ese, en esa rebeldía, pues que seamos nosotros, porque Dios ahí perdona, Dios está siempre para perdonar a un corazón que de verdad se abre en ti, amén. Y como lo decía la pastora, no es tan solo por nosotros, sino por todos los que vienen detrás de nosotros, un linaje, una generación, o varias generaciones detrás de nosotros, vamos a ver, recuerda, el enemigo ya no tiene nada que perder, porque él ya está perdido, amén. Él ya no tiene nada que perder, tú y yo, sí tenemos mucho que perder, tú y yo tenemos mucho que perder, y tenemos que entender que en ti y en mí hay una gran responsabilidad, una gran responsabilidad, desde el momento que somos padres de familia, amén, desde el momento que somos esos padres de familia, o que tenemos una familia, ya somos, ya tenemos una gran responsabilidad, que mejor que esa responsabilidad la pongamos en nuestro Dios, y pongamos nuestra confianza en él, y que sea él el que nos vaya acá, que sea él el que lleve en nosotros esa generación bendita, porque dice su palabra que hasta la mi generación seremos bendecidos, por él, por esa obediencia, por poner, por darle a nuestro Dios lo que él se merece, amén. Dios declara, claramente dio la señal para indicar a quienes aprobaba, y a quienes desaprobaban, amén. Dios siempre se va a manifestar, de una u otra manera, si nosotros oramos, y si de verdad estamos ahí, Dios pone reyes, tú no te desgastes la vida, no te desgastes la vida, simplemente hay que orar de adiós para que él cambie, y nosotros, como pastores, hay que llenar la canasta, hermano hermano, para que esos lobos que hay, o que pueda haber en nuestra congregación, se convientan y no vengan, amén. Esos lobos que se han levantado en contra de las autoridades, tal vez, porque ya no hay comida, ya no hay alimento, no hay alimento, el pastor tal vez no tiene el alimento para alimentar a esos lobos, o a esas covejas, amén. Y qué, qué pasa, se nos ha enseñado que ese, ese lobo se levanta y ese lobo quiere carne, y se va a comer a los pastores. Entonces, nosotros fuimos llamados a pastorear, pero antes de pastorear fuimos llamados a aprender, amén, fuimos llamados a tener ese alimento que Dios nos va a dar a través de nuestros pastores que también nos enseñan que ya pasaron el proceso, que ya, ya ellos ya, ya nos están alimentando a nosotros como pastores, para nosotros alimentar a otros. Yo siempre, nosotros siempre hemos dicho algo tan hermoso, tan glorioso, no podemos darle a alguien algo que nosotros mismos no tenemos. Primero hay que llenarnos del Señor para poder alimentar a otros, y darles a conocer las buenas nuevas. Amén, porque nos vamos a encontrar infinidad. La vida está llena, está llena de lobos, amén. La tierra está forrada de lobos, hay pocas ovejas, y en la palabra lo dice. Somos pocos, amén. Pero, pues, qué mejor que esos lobos sean convertidos en ovejas, sean convertidos, porque, amados hermanos, si un lobo se convierte en una oveja, vas a tener un gran escudero, un gran escudero, vas a batallar, porque hay que pulir, hay que pulir, amén. Pero, si llegásemos a ganar un globo, a transformarlo, a noveja, vas a tener un gran escudero, que te va a defender. Esos son los hijos habidos y por haber, amén. Esos son los hijos, porque dice su palabra, bienaventurado el hombre que se llena de ellos, amén. Bienaventurado el hombre que se llena de ellos, porque el día que el enemigo quiera levantarse en contra de nosotros, ya vas a tener hijos que se levanten a defender, que se levanten a defender. ¿Cómo? Orar, la mando, orar, a nuestro padre, para que haga ese orgullo, amén. Para que Dios nos guarde de toda la maldad, de todo lo malo que se levanta, cada día, amado hermano. Él es el que, él es el que juzga, él es el que pone, y aquí, claro está, amén. Aún Moisés, Moisés, perdón, Moisés, se puso enfrente, diciéndole al Señor, dame la oportunidad. Nosotros somos esos conciliadores. Nuestro Señor, Jesús Cristo, es ese intercetor, ese abogado, que todos necesitamos, de todo tiempo, amado hermano. Amén, porque a veces, consciente o inconscientemente, seguimos fallando, y ahí está el Señor, ahí está el Señor, como intercediendo todo el tiempo por nosotros, amén. Todo esto. Adelante. Este, aquí en la palabra de Dios, no estamos en el versículo del veinticuatro al veintisiete, nos dice, habla a la congregación y dile, apartado de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, amén. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartados, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, amén, para que no perezcáis en todos sus pecados, y se separaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán enredó, y Datán y Abirán, salieron de opción en las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos, y sus pequeñuelos. Aquí no es nada que nos apartemos de esas personas, porque nos van a contaminar, como decía mi esposo, a mí, se escriten la palabra de Dios, amén, que la levadura leuda toda la masa, se contamina toda la iglesia con esas malas motivaciones que hay en nuestros corazones, por eso hubo ese convencimiento, por eso Coré, contaminó a todas las personas, tenía madura, tenía su raíz contaminada, la comida seca, amén, y secó las de los demás árboles que estaban juntamente con él, y se dejaron llevar, y hubo consecuencias tremendas, el nombre de Jesús, cuando tenemos que meditar, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo, qué futuro le estamos dejando a nuestros todos, porque ya no somos ignorantes de la palabra, ya cuando sabemos, y Dios no lo hace saber, ya no somos ignorantes de lo que estamos haciendo, y cómo estamos haciendo las cosas, amén. En el versículo treinta y dos, nos ponemos hasta el versículo treinta y dos, y dice, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes, amén. Y es lo que comentaba yo, son las consecuencias hacia nosotros, hacia nuestros hijos, de generación y generación, amén. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, lo dice en Éxodo, capítulo veinte, amén, que el que lo aborrece, va a estar en maldiciado hasta la cuarta generación, si yo contamino a mi hijo, y luego mi hijo a su nieto, y a su hijo, y así sucesivamente, las generaciones son infinitas, nunca se va a acabar esa maldición generacional que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, de esa mala enseñanza, de esa mala motivación que hay en nuestros corazones, nuestros corazones, por no querernos someter a nuestro Dios, por querer hacer las cosas como a nosotros nos parece, a nosotros nos parece, amén. Y la palabra de Dios nos dice, en juda, y está tremenda la palabra de juda, hacia las personas, y nos dice cómo son las personas que hacen esas cosas, y nos dicen que les va a sobrevenir, ¿no cuándo eran? Sí, del sexto en el antes, del once, del once. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de caída, y se lanzaron por lucro en el error de banano, amén, perecieron en la contradicción de Corea. Estos son manchas en vuestros ágates, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de acá para allá, de viento, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las piñenas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con tus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellones, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas sin plato, adulando a las personas para sacar provecho. Amén, amén. Querellosos, querentones, esas personas que, ay, te hablan con mucho amor, pero realmente en su corazón, ay, mi niño, no es que ese amor que ellos muestran hacia su prójimo, hacia las personas, eso es querelloso, que aman a todo mundo, a todo mundo aman, amén, y quieren agradar con muchas cosas que ellos puedan dar, amén, pero no es así, porque realmente en su corazón hay perversidad, no hay ese amor, no hay esa fidelidad, no hay esa convicción, esa fe, no hay temor de nuestro Señor Jesucristo en ellos, amén, no hay temor. ¿Qué más nos dicen? Estos somos moradores. Ah, sí, que somos, somos moradores, hablan de la gente, a espaldas de ellos, amén, no lo hacen de frente, hablan de la gente a espaldas de ellos, no les importa lo que las, el daño que van a causar a una familia, a un matrimonio, a otra persona, con que ellos estén bien en ellos mismos, con eso basta, amén, darle espalda a aquellos que creen que, que ellos se están acercando, con ese amor, con esa gratitud, con ese bien, les dan la espalda y los apuñalan por detrás, y eso es tremendo, hermano. Se gozan. Se gozan, se gozan de la maldad, y hacen las cosas que te invitan, podemos ver, por ejemplo, en, en Caín y Abel, amén, aquí en Caín y Abel, nos dicen, en el capítulo, en el capítulo Caín, en el capítulo cuatro, amén, en el capítulo cuatro de Caín, y Abel, si Génesis, perdón, y dice en el versículo ocho, Génesis capítulo cuatro, versículo ocho, y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató, amén. Lo invito a salir de su casa, amén. Como su hermano en Cristo, como su hermano en sangre, nos invitan que vayamos, que salgamos, que pudo haber dicho, pudo haber pensado, claro, es mi hermano, vamos, vamos, de lo verde, vamos del aire, de ahí frutos con árboles de fruto, podemos comer, podemos tener una buena plática, podemos conversar, amén, platicarles nuestras inquietudes, pero fue un, fue tremendo lo que hizo Caín, amén, porque lo pasó, así nosotros damos muerte espiritual a nuestros hermanos, con nuestras malas acciones, con nuestras malas horas, con nuestro querer, que es engañoso, amén, y inflamos las palabras, que pasó una situación leve, ah, no, pero esto le ponemos más y más y más, a que se mire tremenda la situación, amén, contendiendo y levantando falsos contra Dios, porque somos hijos de Dios, contra nuestros hermanos, somos contra nuestro Dios, amén, que eso nos quiere bien claro, que no somos enemigos, sino somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, no nos dejemos usar por el enemigo, el nombre de Jesús, no seamos nosotros, somos colaboradores del enemigo, que metemos esto malo de espíritu a la congregación, y contaminamos a toda la congregación, y hacemos división en la congregación contra nuestros, nuestros, nuestras autoridades de llegar a Dios, amén. Amén, y ciertamente porque no se han dejado, amén, porque el pueblo, como dice el señor, muchas de las veces perece por falta de conocimiento, pero realmente podemos ver muchas de las veces, y tal vez nos ponemos a meditar, todos recibimos el mismo pan, todos recibimos el mismo conocimiento, y muchas de las veces, no todos, no todos realmente estamos dispuestos a comer de la mesa, amén, muchas de las veces dejamos el plato y vamos y comemos por ahí de otras mesas, amén, tal vez de las mesas de los demonios, no lo sabemos, porque de ahí pueden venir esas falsas conflictos, esos falsos maestros, hay falso de todos, amén, falso de todos, falsos cristianos, esos falsos cristianos vienen siendo los colaboradores, son esos son los colaboradores, que tienen apariencia de piedad, pero tienen una fe fingida, amén, que tienen miel en los labios, pero veneno en el corazón, como decía la pastora, veneno, un veneno que no les importa estupir, no les importa, ah, pero que nadie los ve, amén, son sutil, entran como la serpiente sin hacer ruido, amén, y cuando menos acordamos, inyectan ese veneno, inyectan ese veneno, y eso es tremendo, ahí es donde tenemos que estar apercibidos, ahí es donde tenemos que estar nosotros apercibidos de por dónde nos está atacando el enemigo, no, como vuelvo a repetir, no para desechar, el que desecha es el Señor, amén, él es el único que juzga, nosotros vamos a hacer lo posible, para que esas personas se han convertido, ese es nuestro trabajo, pero Dios hace lo posible, amén, y si es de Dios, ahí se va a quedar, y ahí va a aprender, y Dios lo va a levantar como un pilar para esa congregación, pero si no es de Dios, se va a disipar, eso se va a disipar, no, no que acabe, entrégale al Señor tales personas, entrégale al Señor tales almas, porque todas son de él, amén, él sabe, como decía, Dios va a decidir si son de él o no son de él, y si son de él, los va a separar, y si no son de él, va a abrir la tierra y se van a unir, ellos, no, junto con toda su familia, amén, y vemos en diferentes partes de la Biblia donde, amén, permite al enemigo que haga lo suyo, permite, porque todo es permitido por Dios, amén, todo es permitido por Dios, Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando, Dios quiere que nos levantemos también, no estemos por ahí queriendo estar conformados, sino apercibidos, orando, clamando, rogando, aprendiendo cada día más, porque cada vez este que vamos, Dios nos da una gloria más, una batalla más, y vamos por más, esto no se acaba hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca por ahí, venga por nosotros, o que realmente vayamos a entregar el equipo a nuestro Señor, y en victoria, bien, estar siempre en ese gozo, en esa alegría, dándole la gloria a nuestro Dios, pero hay que tener mucho cuidado de esas falsas doctrinas, porque esas falsas doctrinas traen consecuencias, amén, traen consecuencias, la rebeldía, una gran rebeldía puede estar levantando, porque están escuchando la voz del enemigo, y se han hecho colaboradores del enemigo, por eso este tema, grandes personas, personas que se han levantado en contra de Dios, colaborando con el enemigo, siendo de Dios, amén, habiendo sido de Dios, amén, es necesario que sepamos todo eso. Tenemos un gran ejemplo en acá, el rey acá, fue un rey muy mal, un rey muy malo, amén, hizo muchas cosas, pero aquí el que tomé fue, por ejemplo, el de Nabuc, cuando le quitó su hijo, amén, que él quería la vida de Nabuc, el mismo enemigo queriendo la vida de Nabuc, que sus padres le dejaron como de edad, es un yo, no puedo entregar la edad que Dios le dio, el ser, el ser pastor, amén, el don que tú tengas, el ministerio que tú tengas, el liderazgo que tú tengas, no se le entregues al enemigo, no escuches la voz del enemigo, aliméntate en la palabra, come al cordero, escucha su voz, levante el vuelo como las águilas, busca su rostro en el nombre de Jesús, y Dios va a estar ahí, porque seguimos viendo las consecuencias que tenemos cuando estamos en reversión y en desobediencia hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor, porque no lo hemos dejado que gobierne, que nos señore, aún está tocando la puerta de nuestro corazón, nosotros creemos que Dios está en nuestro corazón, pero estamos obrando en la carne, estamos obrando en las obras de la carne, en las obras del Espíritu, amén. Me gustaría leer una parte en el nombre de Jesús, en Primera de Reyes, amén. Primera de Reyes, capítulo veintiuno, versículo veinte, y dice, y acá dijo a Elías, ¿me has hallado en el hijo? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jesús, va, amén. Nosotros no nos podemos esconder en ninguna parte de nuestro Dios, en ninguna parte, creemos que nos olvida, más bien, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que nos olvida, por eso tenemos este actuar, amén, porque como no lo vemos, con que no me pide la pastora, con que no me pide ni líder, con que no me pide tu hermano, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero el que realmente nos debe de preocupar, que no nos esté viendo, nos está viendo, tiene sus ojos puestos en nosotros, amén, y dice en el veintiuno, he aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Navarro, y como la casa de Baza, hijo de Jair, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel, o sea, que no va a haber camino, no va a haber futuro para aquellos que están en rebeldía, para aquellos que no se arrepienten, el tiempo es hoy, siempre, siempre vamos a recordarlo, el tiempo es hoy, el momento es hoy, cuando se nos está hablando, cuando se está dando la palabra, cuando es Dios a través de esas vasijas, en el nombre de Jesús, para tener ese arrepentimiento, y tener un examen de conciencia a través de la palabra, no nos damos cuenta, no es lo que estamos haciendo mal, nos vamos a dar cuenta que es lo que estamos haciendo mal, para podernos corregir en el nombre de Jesús, y volver a tomar el camino que Dios nos dejó, ya hecho, el camino que nos dejó ya hecho, las obras buenas que Dios nos dejó ya hechas, porque dice que somos de Shura y Cristo Jesús, amén, para toda buena obra que él ya dejó hecha de antemano, para que nosotros anduviéramos en ella, amén, si nosotros nos desviamos, Dios nos está hablando, y reconocemos que estamos desviados, hay que integremos inmediatamente al camino, porque Dios está ahí, Dios es perdonador, es misericordioso en el nombre de Jesús, a volvernos a someter a él, amén, en el nombre de Jesús, y dejar de hacer las cosas malas, y nos sigue diciendo, de Jezabel, también habló Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo, está hablando de toda su descendencia, de toda su descendencia, lo que les va a sobrevenir, con la desobediencia, amén, y en el versículo veinticinco nos dice, a la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba, porque él escuchaba la voz del enemigo, a través de una persona tan cercana, tan allegada, tan amada, porque él pudo haber dicho, es que ya no quiere nada malo para mí, quiere lo mejor para mí, así estamos nosotros, amén, que creemos que nuestros amados de nuestro corazón, tienen lo mejor para nosotros, y se nos cierra, se nos cierra la lista, amén, de ver cómo están actuando, de ver cómo están hablando, de ver cómo, cómo es dirigir, cómo es andar, cómo es, cómo son ellos, tenemos que estar percibidos en el nombre de Jesús, que hemos hecho muchas cosas malas, siempre hacemos cosas malas, siempre estamos pecando contra nuestro Dios, consciente e inconscientemente, pero más vale que sea inconscientemente, que conscientemente, con alevosía y ventaja, amén, de que estamos haciendo mal, porque el pecado es saber hacer lo bueno, y no hacerlo, y hacerlo malo, eso es pecado ante los ojos de nuestro Dios, que estamos pecando, y el enemigo viene y nos acusa y nos hace sentir, no vales nada, ya pecaste, ya caíste, ya te tumbalaste, eso que no estuvo bien, ya que vas, porque estás hablando de la palabra de Dios, te evangelizas, no te congregues, deja el camino, así es el enemigo, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, tenemos que levantarnos y volver a resplandecer en el nombre de Jesús, para hacer la voluntad de él, amén, porque él, nunca olvidemos, él es el músico de Dios, amén, él está ahí con la majestad, nos pide, en el nombre de Jesús, amén, a que tengamos ese arrepentimiento, es el contrario, nunca nos arrepentimos, seguimos, seguimos, cuando estemos en aquella grande necesidad, dice la palabra de Dios, cuando te sobrevenga lo que más temes, no te escuchas, me reiré, me burlaré de ti, porque tú no me hiciste caso, si tú no me hiciste caso, yo te daría la espalda, amén, y que, y que tremendo, que es tremendo, que nos lleguen a pasar esas situaciones, que Dios esté lejos, líbrenos Dios, que Dios esté lejos de nosotros, líbrenos Dios, amén, porque sería, no habría futuro, es la palabra de Dios, él es la vida, y separado de él, amén, horrenda cosa, horrenda cosa es caer en la mano de ti, amén, pues, vemos que siempre va a haber oposición, y Dios nos muestra aquí en una epístola de Juan, en la tercera epístola de Juan, amén, vemos también por ahí un espíritu que se levantó de Dios de fe, amén, es en el versículo nueve, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Dios de fe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, amén, no nos decir, amén, muchas de las veces vemos que se está hablando, se está hablando, se está hablando, pero hay alguien que está robando la atención, hay alguien que está diciendo, no, 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 que crean, es no es cierto, es el otro, se siempre está por ahí intercediendo, ¿ven? Y dice, por esta causa, si yo puede, recordaré, recordaré las obras que haces, parloteando, con palabras malignas, contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esta gente? ¿Cuántas veces nos hemos topado que no hacen acepción de personas? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para negarle a a un alma la entrada a la casa? Que no es de nosotros, sino es de Dios. Esos, esas personas quieren hacer un reino propio, un reino propio, hacen acepción de personas, tú sí, tú no, tú esto, tú, no, tú sí tienes, no, tú sí tienes, no, pasa. No, no, hermano, se nos olvida porque no amamos a Dios, amén, no amamos, no tenemos ese corazón de nuestro rey salvador Jesucristo, él vino por los enfermos, él vino por los enfermos de corazón, él vino por lo más vil y menos deseado, él vino por todos ellos, amén, y a veces nosotros hacemos acepción de personas, amén, más dice aquí en el en el once, buen testimonio acerca de de México, ese es, ese es el que testimonio que debemos de dar nosotros, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, amén. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo está en contra de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, amén, no ha visto a Dios, no lo conoce, no lo ha recibido, y muchas de las veces esas personas que no lo conocen, no lo han recibido, tienen un cargo, y eso está tremendo, amén, porque también tenemos que tener en cuenta que si vemos el desorden y lo fomentamos, somos parte, amén, pues fomentamos el dolor, fomentamos lo que está pasando, entonces tanto son culpables ellos como nosotros, hay que percibirnos de eso, hay que estar atentos de eso, amado, pedirle perdón a Dios, antes de que sea tarde, mientras haya vida y esperanza, mientras haya vida y esperanza, hay que hacer las cosas bien, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, cuán tan importante es el fruto, ese fruto que debemos dar, nosotros tal vez no tenemos nosotros por qué darlo, aquí está escrito, los demás dan el testimonio de cómo es, cómo debe de ser, amén, cómo es aquella persona que tiene a Dios en su corazón, cómo es esa persona que de verdad ha conocido a Dios, amén, siempre queriendo lo mejor para su propio, aún lo de nosotros mismos, amén, como le dijo el apóstol Pedro, aquel paralítico, cuando estaba afuera de la puerta de la iglesia, amén, yo no tengo hora y plato, pero lo que tengo es que, amén, levántate en el nombre de Jesús, eso es lo que tenemos, eso es lo que damos, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que llevar, el amor de nuestro Señor y salvador Jesucristo, para que aquellos que están caídos, eso es parte de nuestro testimonio, amén, eso es parte de todo nuestro testimonio en el nombre de Jesús. Amén, amén, en la palabra de Dios, cuando consumió a Coré, a Datán, a Virán, a los doscientos cincuenta varones, amén, pero no quedó ahí la cosa, porque el pueblo se levantó nuevamente, se levantó, no tuvieron el temor de ver lo que había pasado y así pasa en la vida, vemos los problemas que vienen a nuestra casa, a nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, en la economía, en nuestro físico, en lo emocional, y no entendemos, no entendemos pero por qué, pero por qué, pero seguimos en esa contienda, seguimos en esa rebelión, no nos queremos corregir en lo del poder que Dios nos muestra de lo que esta parte hace en el nombre de Jesús. ¿Qué opino a usted, pastor? Aleluya, amén. Sí está muy tremendo, muy tremendo, ¿verdad?, este tema, y yo creo que el tema del cual estamos aprendiendo tiene vigencia, y va a seguir teniendo vigencia, amén. Yo creo que es para que podamos aprender a no ignorar la forma en que está maquinando día con día Satanás en medio de las congregaciones, amén. Porque podemos echarle la culpa a medio mundo, pero yo creo que el enemigo lo que quiere es amordazar a la iglesia, para que la iglesia no predique la verdad, para que la iglesia se salga del diseño, o se salga del camino, amén. Entonces, es importante ver que lo que se levantó en Corea, lo que se levantó en Datán, en Abiram, amén, y en aquel On, en aquellos cuatro que se levantó esta rebelión, siempre vemos, ahorita decía la pastora Judith, bueno, ya no se supo qué pasó con On, ¿verdad? On, hijo de Pelet, amén. Dice la palabra On, hijo de Pelet, y Pelet significa, mi amado, aquí le doy el dato, el que escapa o el que se libera, amén. El que recapacita tiempo, así que nosotros seamos como esos On, vemos nosotros aquel complot, aquel conflicto, amén, en contra de las autoridades, pues hay que zafarnos, y a tiempo pedirle perdón a Dios, porque aunque fuimos parte del conflicto, parte de las maquinaciones, amén, para amordazar a la congregación donde servimos, bueno, pues hay que, amén, hacernos acorrer a esa libertad de la cual no debimos de haber salido, que es en Cristo Jesús, amén. Entonces, vemos nosotros que en medio de lo que hemos estado aprendiendo, el diablo no actúa solo, el apóstol Pablo dice que es con, ese, tiene jerarquías como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas, como espíritus de maldad en las regiones celestes, amén, y todo esto haciendo énfasis a que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, y todo esto, amén, todas estas jerarquías satánicas, amén, necesitan ese conducto o ese vehículo o ese canal para volver a operar, por eso es importante, es importante tomar muy en cuenta, amén, la oración y la enseñanza, la oración y la enseñanza, porque indiscutiblemente si alguien los encuentra a ustedes por la calle y pues como tradición los puede saludar, amén, y les puede decir yo les bendiga, amén, nada más por ese momento ustedes escucharon esa voz, si pasa una semana y llega esa misma persona a su hogar, a su hogar y les empieza a tocar la puerta y les dice ábreme, yo soy el que te saludó hace una semana, usted ya no va a recordar la voz, usted ya no va a recordar la voz, amén, por eso es importante no olvidar, amén, no olvidar que tenemos que estar en ese continuo, amén, en esas continuas y prolongadas pláticas con nuestro señor y salvador jesucristo, para no abrirle puertas, amén, a aquellos colaboradores del enemigo que quieren entrar a nosotros, porque lo hemos aprendido infinidad de veces lo que declara el señor en apocalipsis 3, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraría él, cenaré con él y él conmigo, amén, pero para eso se tiene que tener identificada la voz del señor, no vaya a ser después, amén, que podamos estar delante del señor, es que yo creí que eras tú, es que yo creí que el que estaba tocando eras tú y abrí la puerta y ahora es el que está entronado en mí, entonces yo creo que tenemos que atender, amén, atender al llamado a la oración, a la oración, al ayuno, a la enseñanza, porque recordemos mis amados que en Dios, en Dios todo es escuela, en Dios todo es enseñanza, indiscutiblemente vemos nosotros por lo hablado, lo mencionado, que el enemigo no opera solo, no opera solo, amén, necesita de colaboradores para infiltrar en las congregaciones y como vemos a un Coré revelarse en contra de un Moisés, sabiendo que Coré tenía, amén, un gran papel, era un gran líder, amén, era un líder encargado de organizar ahí, verdad, todo lo que viene siendo el arca del pacto, todos los enseres del tabernáculo, más sin embargo esperó, amén, esperó la oportunidad precisa para sacar todo lo que traía en su corazón, rebelión, rebelión, amén, y juntándose con aquel Datán y Abiram, amén, aquellos reprochadores, aquellos reprochadores, amén, que también haciéndole segunda al Coré, amén, empiezan ellos a desatender al llamado del líder, es como cuando el líder da una instrucción y aquellos Abiram y aquellos Datán dicen no le vamos a hacer así, pero es que el pastor dijo no me importa lo que diga el pastor, yo lo voy a hacer de esta manera, le guste o no le guste a mi Moisés y no es así mi amado hermano, no es así porque cuando Moisés los llamó les dice, ellos dicen no vamos a ir y empiezan a reprochar, empiezan a reprochar, nos sacaste de Egipto y no y dónde está la tierra que nos prometiste, es que no habían entendido amado hermano que no era Moisés, era Dios todavía tratándolos, era Dios todavía esperando, amén, para que ellos sacaran a Egipto de su corazón, porque indiscutiblemente estaban tan impartidos, tan impartidos, amén, que lo único que querían era agarrar ventaja de todo y si como decían hace un momento, amén, no eso no quedó ahí, después de que Dios tomó cartas en el asunto en contra de de Coré, en contra de Abiram, en contra de Datán y de aquellos 250 líderes, amén, después de que el Señor tomó este cartas en el asunto, no fue por petición de Moisés, es consecuencia, es la consecuencia, es lo imperdonable y aunque Aarón y Moisés estaban orando pidiendo misericordia por lo imperdonable, Dios ya les había dado esa oportunidad, mas no quisieron entrar al diseño, no quisieron recapacitar, es como cuando aquel Caín, amén, después de que se reveló en contra de Dios, amén, dice no, pues como quiera que sea, en poco tiempo alguien me va a matar y el Señor dice nadie te va a matar, nadie te va a matar, amén, y puso esa señal en Caín, amén, para que nadie lo matara, para que viviera en carne propia las consecuencias de haberse revelado en contra de la máxima autoridad que es Dios, hermano, entonces indiscutiblemente si está tremendo este tema, está tremendo este tema, no es un tema del pasado, no es un tema de que ya no se deba predicar, estos temas son los que se tienen que predicar, porque desde que llegamos a los pies de Cristo tenemos que entender que esto es guerra, esto es guerra, amén, y tenemos que detectar a los Abiram, a los Datán, amén, y a los Coré, bien, vemos nosotros dentro del escape que hizo Datán y Abiram, amén, de no acudir al llamado de Moisés, es porque sabían que no estaban operando, es porque sabían que no iban a operar, amén, y se llenaron de pretextos para querer disfrazar su rebelión, amén, un hecho importante es que la maldad se fue incrementando desde Eva, desde Adán, llenándose de pretextos, llenándose de pretextos, Datán y Abiram, yo me rebelé porque pues no has cumplido, yo me rebelé, no, no, rebelión es rebelión, rebelión es rebelión, amén, y vemos nosotros que ya no nada más habían impartido, se habían impartido a 250 líderes, sino que los líderes también habían impartido a todo el pueblo, porque más adelante podemos ver cómo el pueblo al ver la ausencia de Moisés, amén, que estaba en la presencia de Jehová para recibir las tablas de la ley, se juntaron, se juntaron en contra de Aarón, para manipularlo, para manipularlo, amén, y decirle dónde está aquel hombre llamado Moisés, quién sabe qué le pasaría, ya se tardó, así que haznos dioses, le dicen así, haznos dioses para que los adoremos, y bueno Aarón, verdad, ni tardo ni perezoso, dicen por ahí, accedió, y les dice, pues tráiganme el oro que se necesita, tráiganme por ahí los aretes, las pulseras de las fieles para hacerle su becerro, del cual, amado hermano, vemos nosotros que también tuvo una consecuencia, porque cuando bajó Moisés del monte, amén, y quebró las tablas, dice la palabra que el becerro lo molió como polvo, lo echó en la, en el agua, y se los dio de beber, o sea, vemos nosotros que hasta el día de hoy se levantan los Coré, los Datán, los Abiram, los Coré son los que encienden la mecha, amén, solo se necesita un Coré, en una congregación, amado, para encender la mecha, amén, no importando que detone después, y esa congregación se venga abajo, porque es el propósito de Satanás, amén, algo que de ser pastor Manuel, le pega la cabeza y el cuerpo, pues queda sin, queda inerte, sin efecto, por eso es importante, que como líderes en el ministerio podamos estar apercibidos, amén, el no ignorar las maquinaciones del enemigo, es ver la forma en que está operando, amén, está operando el pueblo, o el rebaño, amén, que Dios nos ha dado para pastor, para pastorear, amén, si en lugar de estar sentados a la mesa, no vaya a ser que tengan otra mesa ellos, con otro banquete, no vaya a ser que tengan otro, tengan por ahí, verdad, a alguien en el centro y no sea Jesús, como lo hemos aprendido, dice la palabra que donde dos o tres congregados en el nombre de Jesús estén, ahí está él, amén, y donde está él, hay paz, hay libertad, hay comunión, hay edificación, hay provisión, hay sanidad, amén, hay unidad y armonía, hay bendición, pero también la contraparte es que donde dos o tres congregados en el nombre de Satanás estén, ahí está Satanás en medio, y ahí hay chisme, murmuración, contienda, amén, ahí hay todo lo contrario, todo lo contrario a lo que se mueve en la atmósfera de Dios, pero es importante no ignorar las maquinaciones del enemigo, amén, sino estar siempre atentos y prestos, hay mucha gente que no ha entendido esto, amén, pero indiscutiblemente hay un diseño que no se tiene que alterar, amén, porque el que pone reyes y quita reyes es Dios, es Dios, nosotros que después de la inconformidad que tuvo Datán, Abiram y Coré al decir, ¿por qué nada más por ustedes? ¿Por qué nada más por los pastores? No les hagan caso a los pastores, también ustedes pueden hablar al Señor y el Señor les va a responder, ¿por qué? ¿por qué nada más por ellos? Dios, porque indiscutiblemente quien los puso, quien los llamó fue Dios, no se pusieron solos, amén, no se pusieron solos, por eso importante es que en el clamor y en el ruego de Moisés a Dios, amén, Dios les da una instrucción y le dice, dile a estos rebeldes que llenen su incensario, que traigan una vara y la pongan, amén, en el tabernáculo y ahí, amén, ahí va a haber una señal, indiscutiblemente todos hicieron, todos los que creían que tenían, amén, tenían la verdad o que pensaban que estaban operando en esa, en una verdad, pues hicieron como Moisés les había dicho, más sin embargo la señal fue que la única vara que reverdeció fue la de Aarón, fue la de Aarón, es la señal, amén, y como señal, amén, la dejó para testimonio porque esa vara fue puesta en el arca del pacto, hermano, porque Dios es un Dios de pactos, Dios honra a los que le honran y no hay mayor honra que la obediencia, no hay mayor honra que la sujeción, no hay mayor horda o no hay mayor honra que estar en el camino, que estar en el camino, amén, que estar en el camino, porque ya cuando nos desviamos del camino, entonces mi rebelión me va a brotar, me va a venir lo egipcio que tal vez había dejado atrás, amén, me va a brotar lo egipcio y no voy a tener el temor para hacerle daño a mi hermano, por eso dice la palabra en Judas capítulo uno, que muchos, dice, hay de aquellos que se desviaron por el camino de Caín, y el camino de Caín es el camino de Satanás, el camino de la rebelión, el camino de la irreverencia, el camino de la muerte, por eso vemos nosotros como aquel Caín, amén, no tardó en matar a su hermano, ¿por qué? Porque no estaba conforme, amén, no estaba conforme de que Dios había tenido a grado de la ofrenda de aquel Abel, amén, pero vemos nosotros en primera de Juan capítulo tres, vemos como, amado hermano, hace énfasis, no como Caín que era del maligno, y sus obras eran malas, y sus obras eran malas, no como las de su hermano Abel, que eran justas, amén, entonces hay dos caminos, el camino de Caín y el camino de Abel, amén, entonces nosotros tenemos que ir por el camino de nuestro Abel, amén, que es Jesucristo, es el único que es, amén, es el único que nos va a llevar a hacer buenas obras, por eso vemos nosotros en todo tiempo, amén, que Dios siempre nos va a sugerir para que escojamos, amén, para que escojamos hacer el bien, y tener vigencia en una vida eterna, amén, eso dice, yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, pero os sugiero, amén, que tomen el bien para que vivan, pero nosotros escogemos, hay de aquellos, y hasta creo que ahí en Judas, tiene ahí como unos signos de admiración, como diciendo, hay de aquellos, signos de advertencia, hay de aquellos que se desviaron por el camino de Caín, eso te lleva al cautiverio, te lleva a la perversión, te lleva a alimentar el propósito del enemigo para incrementar los enemigos, amén, para su pueblo, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, de parte de los ángeles se les dio una instrucción de que fueran por cierto camino y por cierta ciudad, más sin embargo, amén, lo dijo, no, mejor vamos a ir por este lado, por este lado, o sea, se salió del camino, de la instrucción que lo llevaría a una salvación, amén, salió y ahí aprovecharon las hijas que no habían sacado a Sodoma y Gomorra de su corazón para llevarlo a una cueva, embriagarlo y tener relaciones sexuales con él y de ahí, amén, tanto la mayor como la menor, ya amado hermana, hermano, embarazadas, dieron a luz en el tiempo a los amonitas, a los moabitas y a todos aquellos pueblos enemigos de Dios, tremendo hermano, tremendo, porque el enemigo también quiere multiplicarse, quiere multiplicarse y mire bien lo que le voy a decir, como no se puede multiplicar en demonios, porque los demonios no se pueden multiplicar, amén, los ángeles de Dios como los ángeles caídos no se pueden multiplicar, pero sí se pueden multiplicar en personas, hermano, en personas, amén, por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino en toda, sino hacia aquella jerarquía que opera en los, en la sangre y en la carne, también, pues es importante que nosotros podamos tomar muy en cuenta, el camino de Caín nos va a llevar a la muerte y al cautiverio, a la perversión y a estar asesinando a amados de nuestro corazón en la fe, con palabras, con chismes, con murmuraciones, porque nuestra palabra es como una espada, amén, pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, amén, entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta y nos apercibamos que el enemigo no está operando solo, que el enemigo no está confiado, el enemigo está trabajando a marchas forzadas, por eso ahora con lo de la pandemia, amén, esos espíritus que se multiplicaron, espíritus de apostasía, espíritus de enfermedad, espíritus de depresión, espíritus de disensión, ¿por qué? porque indiscutiblemente el enemigo vio el lado vulnerable, amén, en aquellas personas pueden ser líderes o pastores y lo sacó del propósito, lo sacó del propósito, amén, entonces indiscutiblemente tenemos que tomar todo esto muy en cuenta, amén, qué glorioso tema e indiscutible, yo creo que para eso tenemos que estar, seguir, seguir siendo enseñados, seguir en la oración para decir este espíritu que trae a esta persona no es de Dios, este espíritu es un espíritu de jactancia, este espíritu es un espíritu de presunción, este espíritu es un espíritu de manipulación, este espíritu es un espíritu de disensión, amén, y claro no te le vas a ir encima al cuello, no, pero vas a orar para que esa persona sea libre, sea libre de esa opresión, porque muchas de las veces, amén, pueden llegar a las congregaciones como lobos, pero si no hay un bálsamo para su herida o un alimento, amén, que no sea carne, entonces pues no van a cambiar, tenemos nosotros que tener, amén, ese pan de cada día, amén, que es la palabra de Dios, que es la palabra viva, tenemos que tener, amén, ese vino para sacar aquellos del cautiverio, de la tristeza y de la desesperación, amén, y cambiar el lamento o el cántico viejo en cántico nuevo, de gozo, de gozo, amén, y tener el aceite que es el bálsamo para las heridas, porque vienen lastimados, vienen heridos, vienen quebrados, amén, tal vez en otras congregaciones donde no tenían el pan para el rebaño, el pan para la oveja, porque donde no hay pan para la oveja, hay carne para el lobo, entonces hay que tener mucho cuidado en el nombre de Jesús, amén. Amén, posiblemente la oración, amén, es importantísima, por eso es importante poder estar orando y poder estar declarando, amén, y que no tengas tiempo de oración, Dios te puede poner ahorita o más al rato, en la madrugada o en la noche, o vas conduciendo, verdad, y tú vas platicando, la oración hace que la carne, amén, mengüe, que la carne cese, amén, viene a mi memoria cuando aquel hombre llamado Daniel fue echado al foso de los leones, dice la palabra que ni un cabello de su cabeza fue tocado, porque Daniel oraba tres veces al día, andaba conforme al espíritu, amén, y lo hemos aprendido también, los leones comen carne, amén, Daniel no andaba conforme a la carne, y es lo que busca el león, amén, rugiente, amén, busca, amén, aquellos que andan carnalmente para devorarlos, porque después de que fue sacado, amén, del foso de los leones, usted sabe la historia, aquellos tres acusadores, murmuradores, aquellos querellosos, fueron echados, fueron echados al foso de los leones, y todavía no tocaban el fondo cuando ya habían sido despedazados, porque eso es lo que hace, amado hermano, el pecado, amén, la paga del pecado es muerte, mire bien, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, amén, un amén, amén, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, ¿cuál es la dádiva de Dios? Jesucristo, ese es el camino, la verdad y la vida, la dádiva no es, no es que hay, pues bueno, la provisión es parte de, o es lo que añade, la más grande y gloriosa de todas las dádivas, que es el hijo del padre dado, para hacer la ofrenda, la ofrenda del todo quemada, que usted y yo tanto necesitábamos para ser liberados, libertados, lavados de nuestro pecado, que nos tenía en cautiverio, encadenado, y nos tenía muertos en pecados y delitos, así que bueno, de este tema, tanto que se tiene que hablar, pero honra y logra el Señor, Dios bendiga la vida del pastor Manuel, la pastora Judith, que estuvieron por acá, amén, un tema para ponernos a pensar, como que para poderlo ver con repetición y estar meditando, estar meditando, porque importante es que no ignoremos este tipo de temas, hermano, que más nos gustaría estar, verdad, no, que gloria a Dios, verdad, y el Señor te va a bendecir, y el sí, de hecho, el Señor, con estos temas nos va a bendecir, porque nos va a tener al tanto, apercibidos, para que nadie nos robe de sus ricas bendiciones, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a los comentarios, mis amados, ¿les parecen? Amén, amén, gloria a Dios, vamos a los comentarios bien rápido, gloria a Dios, ya nos pasamos de tiempo, pero honra y gloria al Señor, ahí le vamos a pasar la factura al pastor Manuel y a la pastora Judith, amén, porque el tiempo en internet, como en televisión, es caro, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, vamos aquí al primer comentario de la pastora Isabel Anaya, que dice, bendecido día, estamos, atendamos al consejo de la palabra de Dios, pastores, Dios les bendiga sus vidas, saludamos a esta amada de nuestro corazón, la pastora Isabel Anaya, de Iglesia remanente, un abrazo y saludos allá a la pastora Isabel Anaya, que también dice, santo, santo, amén, gloria a Dios, aleluya, está por acá también la pastora Rocio García, esta hija amada también, que dice, Dios les bendiga, pastores Rangel, y los use en gran manera este día, y luego después pone amén y amén, gloria a Dios, está por acá también el pastor Luciano Borjas, dice, Dios los bendiga, pastor y congregados, los amamos, saludos al siervo Brian, siempre el pastor Luciano Borjas, no se le olvida el pastor Brian, amén, siempre, 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 verdad, siempre lo menciona, siempre, verdad, y gloria a Dios, porque es un amado de nuestro corazón, no lo conozco personalmente, amén, pero honra y gloria al señor por el pastor Luciano Borjas, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, está por acá también el evangelista Daniel Navarrete, que pone, Dios bendiga, amado pastor Alberto, deseamos que cada día sea fortalecido para seguir adelante en la ardua labor que Dios ha encomendado para su vida, un abrazo en Cristo Jesús, así que Dios bendiga a nuestro amado hermano y amigo, el presidente de la Radio Vivando, el fuego, que cree que le doy la noticia, creo que ya está siendo destronado, por ahí anda, verdad, el Giovanni, el Giovanni ya le agarró el equipo, prendió la computadora, total, él estaba leyendo hasta los saludos, amén, se necesitaba mucha revelación y mucho discernimiento para entender, porque dice, vamos a los saludos y nos saludan México, una paleta y otra, total, él estaba dando saludos, amén, gloria a Dios, amén, ni modo, ni modo, así que Daniel, a comprarte tu equipo y hacerte de otro estudio, porque ese estudio ya lo ocupó el Giovanni, gloria a Dios, amén, Dios bendiga al Giovanni, cuatro años, amado, y ahí está, ahí está, metido en la obra, gloria a Dios, aleluya, amén, Dios bendiga al Giovanni, Dios bendiga a la hermana Lorena, la esposa del evangelista Daniel Navarrete, amén, que también pone por acá, Dios bendiga amados pastores Manuel y Judith, y sean usados poderosamente en esta jornada para gloria de Dios, no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades, en el mes de agosto no vamos a tener nosotros, verdad, el tema que siempre tenemos cada mes de Radio Vivando el Fuego, pero el de octubre, el de septiembre, el tema es guerra espiritual, gloria a Dios, espiritual, amén, y por ahí tuvimos una junta el sábado, este sábado, amén, y por ahí se desató uno de temas y aquí y esto y lo otro, no, 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 de hecho había dicho el evangelista Daniel, no, esto va a ser bien rápido, bien rápido, no hermano, nos extendimos como dos horas o tres horas, amén, pero va a ser un tema, amén, para que no ignoremos las imaginaciones del enemigo, alabado ser Señor, amén, está por acá nuestra hermana, otra vez el evangelista Daniel Navarrete que dice así es, amén, nuestros hijos serán nuestra fiel copia, así es, amén, nuestros hijos serán nuestra fiel copia, un día, amén, un día le dice, una, una, una historia que leí yo en un libro donde el padre muy preocupado le dice al hijo, hijo mira cómo está la sociedad, mira cómo se ha pervertido tanto, ten cuidado de no caer en drogadicción, ten cuidado de no caer en alguna adicción, ten cuidado de no caer, de tropezar, de que vais a ser lastimado, y el hijo de cinco años le dice, no te preocupes papá, yo voy siguiendo tus pasos, yo voy siguiendo tus pasos, caes tú, caigo yo, eso es importante amado hermano, como padres de familia, amén, los hijos son el reflejo, amén, son el reflejo de lo que se vive en la casa, amén, ya crecerán y ya decidirán, verdad, pero mientras estén en la casa, hay, hay reglas, hay normas, amén, cuando ya quieran hacer cosas de grandes, entonces, aunque sean menores de edad, pero se quieran revelar para hacer cosas de grandes, pues también muéstrales la lista del mandado del súper, el recibo del agua, de la luz y de la internet, y aún así se van a tener que sujetar. Señor, Cristo vive. Por eso, dice aquí, nuestra hermana Elizabeth Angélica Silva Pereira, saludos, pastor Alberto, y a los pastores Judith y Manuel, sean muy bendecidos, creo que ella es de Chile. Jesús, saludamos a nuestra amada hermana Angélica Silva, está por acá también, amén, dice, lo está viendo, Velázquez Solís, nuestro hermano desde Tapachula Chapas, que el domingo me mandó un video, usted viera por ahí, amén, la misma gloria de Dios ahí, entre los platanares, todo llovido, y se miraba muy glorioso todo aquello, amén. Así que bendecimos a nuestro hermano Josué Velázquez Solís, hasta Tapachula Chapas, un abrazo y saludos, y también acá está nuestro hermano, el pastor Luis Mazas, de la iglesia, destinados para su gloria de Tampa, Florida, Estados Unidos, que dice, muchas bendiciones, pastores, recibimos esas bendiciones, y saludamos a su congregación, en el nombre de Jesús, amén. Está también por acá el evangelista Daniel Navarrete, que dice, ay, 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 hasta los gallos alaban a Dios, los gallos alaban a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Cristo vive, así es, hasta los gallos alaban a Dios, y si se escuchan, si se escuchan los gallos, amén. Gloria a Dios, como cuando estaba transmitiendo con el hermano Josué de Tapachula, se oía por allá, el chivo, el perro, y gloria a Dios, amén, porque ese, es la, es la, ¿qué? Es la fauna de aquel lugar, amén. Gloria a Dios. Está por acá también el evangelista Daniel Navarrete, que pone, amén, 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 gloria a Dios, dice, gloria a Dios, pone, gloria a Dios. Vemos acá también al pastor Jorge López Domínguez, este amado de nuestro corazón, de la iglesia remanente, que dice glorioso tema, Dios hablando a nuestras vidas, y estemos alertas en el nombre de Jesús. Bendiciones pastores Rangel, y Dios los siga usando poderosamente. Así que bendecimos y saludamos al pastor Jorge López, amén. Honra y gloria al Señor, él es el, él es el pastor de iglesia remanente, y amado de nuestro corazón. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Y por acá también pone el el pastor Jorge López, amén, amén, pastor Samaniego, bendiciones, saludos en el nombre de Jesús. Ok, los bendecimos y los saludamos en el nombre de Jesús, y sigue poniendo, a ver, vamos por acá, dice, sigue poniendo tremendo, más que tremendo, con esos signos que le digo que en el libro de Judas está, hay de aquellos, la exclamación, hay de aquellos. Pastor Jorge López dice, tremendo, más que tremendo, amén. Pastor, a Dios sea la gloria, el poder y la honra, por los siglos de los siglos, amén, y aleluya, así es, amén. Dios bendiga al pastor Jorge López, de iglesia remanente. Y también por acá está, amén, Daniela Hernández, ella es una joven de la iglesia Casa de Oración, Jesús viene pronto, una oveja de los pastores Rangel, que dice, amén, Dios es poderoso, bendecido día a todos, gloriosa palabra. Dios bendiga a Daniela, Dios bendiga a su mamá, la hermana Evangelina, a su abuelita, la hermana Kika, a su hermano Cristian, y Dios bendiga y a toda la casa en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, y por acá también está, amén, nuestra hermana Sarita García, no, perdón, Coral Hernández, leí mal, Sarita García, no, Coral Hernández, ella es la hija de los pastores Rangel, amén, que desde las seis de la mañana presta para ir a atender al templo como un Samuel, amén, nos pone, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, y lo siga usando, tema de gran bendición para todos nosotros. Sigan, buenas noches, me vuelvo a dormir. Bueno, cada quien, ¿verdad? Gloria a Dios, bendiga a Coral, un abrazo a Coral, amén, en el nombre de Jesús, ella es la hija de los pastores Rangel, amén, y sierva ahí en la alabanza, alabanza del Señor, amén, la bendecimos en el nombre de Jesús. Está por acá también el evangelista Ariel Lavarrete que dice, sí, amén, estoy asimilando que el año que viene tendré que dedicarme a otra cosa porque mi hijo menor me dejará cesante, o sea que ni modo, te descuidaste hermano, amén, y es que hay veces, créalo, parece que uno no, pero tampoco el niño de cuatro años, o sea, lo ve usted y dice, de repente está el evangelista, no, que sí, que la palabra, la palabra, y luego ya se mete el Giovanni, bendiciones, Dios les bendiga, y pues ya, amén, ya empiezan a caer todos los comentarios, Dios bendiga al pastor Giovanni, Dios bendiga, ya el evangelista nomás se queda así, hermano, te descuidaste, ni modo, pero honra y gloria al Señor por Giovanni, amén, gloria a Dios, porque allá está haciendo mucho frío, déjeme decirle, allá está haciendo mucho frío, en la junta que tuvimos el sábado, el evangelista Daniel se la pasó tomando mate, mate, amén, dice que es una hierba que se le pone a un vaso, un vaso especial, no creo que es cualquier vaso, amén, y luego le echa como un endulzante, y agua hirviendo, y ahí está tome y tome, yo estaba acá con un vaso de agua fría, verdad, y en playera, amén, no me quité la playera porque no quería, amén, no quería apagarlos con mis cuadros, ya ven acá en Torreón, 45 grados, y allá, todos con enchamarrados, bueno, el evangelista no traía chamarra, pero pues estaba hidratando con el mate, amén, a probar el mate, pastor Manuel, pastora Judith, también, verdad, yo no sé si también se pueda fumar, pero cada quien, verdad, o se lo toma en té, o se lo fuma, ya ven acá, verdad, esa, la hierba mala, que llaman marihuana, verdad, ya no haya ni cómo, no, si fumar, si, si tomada es buena, fumada es mejor, amén, pero en rey gloria al Señor, mis amados hermanos, amén, cada quien, amén, toma lo que quiere, y fuma lo que quiere, pero nosotros no podemos fumar nada, hermano, nada, amén, aleluya, porque si no vamos a contaminar el templo del Señor, que bueno, hay que estar orando para que Giovanni le regrese el estudio, creo que ya ahora se lo pide prestado, con anticipación, como ves hijo, me das permiso, pues déjalo pienso y le oro a Dios, y que sé nada más, déjame le oro a Dios, a ver si te lo puedo prestar, papá, ahí está la hermana Lorena, ándale Giovanni, bueno, pues tienen que pagar, verdad, este, tienen que pagar con un bolo de dulces, y bueno, pues ni modo, así es el trueque, así que Dios bendiga al Giovanni, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, y también acá nos pone el evangelista Daniel Navarrete, dice, amén, sin lugar a dudos, será una gran conferencia el mes de septiembre, quizá de las más importante que hemos realizado en estos años, ya pronto daremos y publicaremos más información de este evento, saludos a la fiel audiencia, si iba a ser guerra espiritual, imagínense a todos los siervos ahí, hermano, amén, aprendiendo, aprendiendo ahí, cada uno de nosotros, pero es un tema, si en lo que estuvimos por ahí, verdad, opinando, ay señor, dice uno, padre, son temas que se tienen que estar dando, y tienen que estar a la orden del día, a la orden del día, amén, aunque pues mucha gente no pueda estar de acuerdo, amén, pues yo creo que si no está de acuerdo, es porque, verdad, como que está, se está siendo confrontada por la palabra, alabado sea el señor, pues ya nos vamos, mis amados hermanos, honra y gloria al señor, amén, a ver cuándo nos visitan acá, a Torreón, Coahuila, mis amados, escápense de allá del, de los Alpes, verdad, de allá de los gallos, amén, lo que pasa es que el evangelista estaba escuchando gallos, no eran gallos, eran este, avestruces, ya, amado hermano, allá las avestruces se revelaron, y ahora cantan como gallos, no, no, si también, en todo, de todo hay falso, dicen por ahí, verdad, gloria a Dios, aleluya, así que, último comentario, amén, alguna bendición a la audiencia, pastor Manuel, pastor Ayudit, en el nombre de Jesús, alabado sea el señor, les dejo por, para que den un último comentario, o un saludo, una bendición, no sé, gloria a Dios, adelante, gloria a Dios. Amén, amén, pues sí, mis amados, más que nada, esta palabra nos confronta, esta palabra nos enseña, amén, esta palabra nos habla en nuestro corazón y nos advierte el Señor Jesucristo, amén, cada vez nos está enseñando mal, que no seamos como aquellos que se levantaron en contra, sino aquellos que podamos estar siempre atentos y prestos a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para estos tiempos difíciles, tiempos de en los cuales tenemos que pelear la buena batalla para ir por aquellos que están perdidos, amén, que están fuera de del orden, fuera del camino, en nombre de Jesús, y pues adelante, hay que seguir, hay que continuar, y mucho gusto de seguir aprendiendo juntamente con ustedes, porque Dios es el que nos entra, Dios es el que nos entra, Él es el maestro, Él es el todopoderoso, Él siempre va a estar con nosotros, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del nombre de Jesús, y pues gracias por estar atentos a la enseñanza que Dios nos manda cada día, amén, y es, no sería menos decir que hay que poner por obra palabras para que no caiga en vano, no caiga en ese pedregal, y crezca y dé un cruzo en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Pues agradecida con Dios, primeramente, de nombre de Jesús, amén, por este programa que yo le di a tu pastor, gracias por acompañarnos en este tema tan hermoso y tan glorioso, donde Dios nos está percibiendo, amén, de todo lo que se mueve en las congregaciones, y lo que nosotros mismos transmitimos, amén, que entre en nosotros para llevar a la casa de nuestro Dios, a contaminar, a ofrecer ese fuego extraño, amén, a nuestro Dios, pues tengamos un arrepentimiento genuino en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios siempre está con la mano extendida, que nos salga vida, hay esperanza de meternos al camino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que todos estemos en paz en el nombre de Jesús, gracias, Dios los guarde, Dios los cuide, y Dios los bendiga en el nombre de Jesús, hasta que nos vamos a ver en el nombre de Jesús, otra vez en transmisión. Amén, amén, pues gloria a Dios, amén, honra y gloria al Señor, recordándoles, amén, que estamos de lunes, estamos de martes a viernes, amén, en este programa, y pues los jueves tenemos invitados, amén, en el nombre de Jesús, y bueno, honra y gloria al Señor, amén, honra y gloria al Señor por este tema, y honra y gloria al Señor por sus vidas, que se dispusieron a compartir ese tema de parte de Dios, y que ha sido de mucha bendición, amén, de mucha bendición indiscutiblemente. Así que bueno, sin más preámbulo, amén, nos despedimos el día de hoy, deseando, amén, que lo que resta del día sea de mucha bendición para sus vidas, amén, y para las vidas de aquellos que pudieron sintonizarnos, o que nos van a ver por repetición, en el nombre de Jesús, amén. Así que, bueno, vamos a orar, amén, para luego pasar a una alabanza, y así, amado hermano, amén, poder este, despedirnos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, bendito Padre celestial, honra y gloria, Padre, por estos amados de nuestro corazón, el pastor Manuel, la pastora Judith, sigas tú abriéndole, Señor, el panorama espiritual, sigas tú llevándolos, bendito Dios, hacia tu presencia en oración, Señor, en la enseñanza, sigan ellos, Señor, preparándose, sigan ellos, potencializándose, Padre, bendito Dios, en tu palabra, los bendigo en el nombre de Jesús, declarando, Señor, ricas y abundantes bendiciones de lo alto, sobre su vida natural, sobre su casa, donde presiden, en tu casa de oración, Jesús viene pronto, se ha bendecido a su familia, a sus hijos, se ha bendecido a su familia natural y espiritual, y sigan ellos, Padre, tomándose de tu mano, sigan ellos, bendito Dios, haciéndose de tu manto, sigan ellos, bendito Dios, Señor, llenándose de tu palabra, Señor, de ese pan de vida, sigan siendo ellos de pacto, Señor, verdaderos hijos en la fe, bendito Dios, por portar, Señor, el vino real, el vino, el mejor vino, Señor, y lo sigas tú, bendito Dios, revistiendo de la unción, del poder, de tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, como lámparas encendidas, en aquel lugar donde pusiste, Señor, esa congregación donde ellos sirven, sean ellos las lumbreras, sea la casa de oración, Jesús viene pronto, el altar, que sea, Señor, una evidencia donde tu Padre estás esperando a tu pueblo, Señor, para darles, bendito Dios, la instrucción de vida que los ha de llevar a tener, Señor, un mejor estilo de vida en lo natural como lo espiritual, yo bendigo, Señor, a todos los que nos pudieron estar viendo, Señor, a los que mandaron algún comentario, los bendigo en el nombre de Jesús, declarando, Señor, respuesta pronta de ti para con ellos, de peticiones que ellos tengan, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y que lo que resta del día sea de mucha bendición para nuestra vida, te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, hermanos, gloria a Dios, amén, un aplauso al Señor por este tema, gloria a Dios, Cristo vive. Vamos, yo sé que, verdad, lo están esperando ahí al pastor, por ahí, Coral, creo que ya está amasando la harina, tortillas de harina, así, con, nada más acuérdense, la carne una vuelta, eh, nada más, donde chille y chille otra vez, y ya, ahí está, y ahí al taco, guacamole, pico de gallo, y al andar, ya está el día va a la boca, hay que organizar algo, hay, sí, hay que ir, hay que invitar al, al evangelista Daniel Navarrete, amén, porque también él hace unos asados, ellos nombran asados, hay veces que me manda algunos videos donde está el asador, y tiene ahí de carne de toda, santo Dios, pero gloria a Dios, amén. Amén. Bueno, pues ya nos vamos, vamos a una alabanza, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y nos vemos el día de mañana, con otro tema de gran bendición, en el nombre de Jesús, amén, así que, pastores, Dios les bendiga, y Dios les guarde un abrazo, y saludos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 es un sello que en mi alma está, solo quiero estar cerca de ti, nada más para mí. Y no hay suficientes palabras dentro de mí, mi adoración se deshubre al cantarte santo. Tú eres santo, oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz, mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. A su Padre, tanta gloria me asombrará. Te grande estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me brindo hoy. Tanta gloria me asombrará. Me asombrará. Te grande estoy, pues nadie más me asombrará. Te grande estoy, pues nadie más me asombrará. Te grande estoy, pues nadie más me asombrará. Estoy maravillado ante tu majestad Tu amor es un señor que en mi alma está Solo quiero estar cerca de ti Abba, madre Y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi adoración se deshume al cantar de santo Y no hay, y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi adoración se deshume al cantar de santo Tú eres santo Oh Jesús Tu sangre de damas devolví en la cruz Mi lugar donde nací y hoy vivo estás tú Tanta gloria me asombrará Te grande estoy Pues nadie más me ha amado tanto como soy Ante tu gracia cayó y me brindó hoy Tanta gloria me asombrará Oh Jesús Oh Jesús Tu sangre de damas devolví en la cruz Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú Tanta gloria me asombrará Tanta gloria me asombrará